Te voy a poner el video mientras yo canto Bello, en el video de ayer de los Backstreet Boys mucha gente recordó cuando me venía a ver a bares ¿Se acuerdan que yo estuve en sótanos? Y me da ganas cuando vuelvo a Argentina de hacer como una girita de bares También teatros, ¿no? Pero también bares, que me parece que era re divertido Yo me acuerdo que los bares eran un quilombo porque siempre andaba todo como el orto Pero como el orto Onda, el micrófono acoplaba O no funcionaba directamente O salía con una canción que no era Y yo estaba en el escenario pensando cómo odio mi vida Pero a la vez, tenía una cosa muy divertida Tipo, una vez en la Kermés, en Capital Vinieron a verme dos pibes que estaban re, pero drogados, drogados Y yo todo el tiempo estaba haciendo mi mamá luego y me decían Habla de Nacho, habla de Nacho Pero todo el tiempo y yo pensando drogadictos de mierda Era como que por momentos quería matarme Pero por otro lado decía ¡Qué divertido! Además me acuerdo que a veces terminaba y terminaba garchando con alguien Porque claro, el bar tiene una cosa mucho más cercana que el teatro Con el bar te quedás charlando con todos Y en el teatro, por la disposición Ya igual podría ahora, claro, por el tema de la pandemia No te podés quedar charlando en un bar O sí con estancia social O podés coger... Bueno, sí, pero no coges en el barco, coges afuera Además el show que estoy escribiendo ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Todo bien Vino cuando decís Martín, queda algo por ventilar Sí queda mucho por ventilar Todo lo que no conté de la cancelación, por ejemplo Me acuerdo que en otro show El baño estaba al lado del escenario Entonces todo el mundo me veía Yo siempre... Antes de subirme al escenario yo cago Porque me va a agarrar muchos nervios Y yo canalizó todo por el ano Entonces iba a cagar En la Kermés En este lugar de Capital Federal Me acuerdo que yo tenía una amiga Que le decía Boluda, vos quédate en la puerta Que no entre nadie Porque había un solo inodoro Entonces si alguien entraba Y yo estaba cagando Es como Yo soy la estrella Chicos, no me pueden ver cagar Y mi amiga En un momento estábamos re borrachos Porque siempre habíamos los shows muy borrachos Entonces, claro Nos quedábamos charlando Y colgó Entonces empezó a entrar gente Y uno quiso entrar en el baño Y estaba yo cagando Encima era un pibes que estaba buenísimo Y yo me sentí como Amiga Tipo, hija de puta Vos sos la guardiana de la puerta Después tengo que salir a dar el show Con qué cara Bueno, veo la votación, chicos Bares y teatros Pero 90% un montón Escríbanme bares Bares con Si puede ser con mucha capacidad Porque creo que se puede el 30% Nada más así que sería como No sé Íntimo Escríbanme DJ Farahona Chorra Arroba Ginell.com De todo el país No pensé Hice casi todo bien Te lloraste y dudé Casi que te consolé Y ahora me doy cuenta que Chicos, me bloquearon la cuenta Temporalmente de TikTok Por subir el audio del Gendarme Ay, para mí era un TikTok re divertido Pero sé que para TikTok no ¿Qué onda? Se desbloquea sola ¿Qué hago? Porque no encuentro Cómo desbloquearme Además hay algo que quiero decir Con esto de Volvió para facturar Chicos, por supuesto O sea, digo Ese no fue el motivo principal Seguramente Pero por supuesto que también Necesita facturar Como todos nosotros Como la persona misma Que mandó ese mensaje Diciendo que volvió para facturar O sea ¿Acaso Todos los que trabajamos No trabajamos para facturar Porque necesitamos comer? O sea que La gente que trabaja en una oficina No lo hace para facturar Trabaja en una oficina Porque ama O sea, todos Lo hacemos para facturar Más allá que nos guste O no lo que hacemos Chicos, mi amigo Musso Arrancó con una nueva sección En su canal Que sale a buscar En Barcelona Se ve que la gente Tira muchos muebles En la calle Entonces él sale A cirugiar Y va eligiendo Tipo los que están En mejor estado Y demás Y está muy bueno Así que lo deslicen Y van